Hay bendiciones que rompen la maldición del diablo Un hombre bendito, un hombre bajo la unción Es capaz de romper la maldición del diablo Y hoy he venido bajo la unción del Espíritu A romper todo lo que te está haciendo la guerra Hoy he venido bajo la unción del Espíritu A romper todo lo que te está haciendo la guerra ¿Alguien dice amén? He aprendido Escúcheme, he aprendido Que el poder de Dios está por encima del poder del diablo Y el creyente que no confía en esa palabra Todavía no conoce a Dios El poder satánico nunca Será mayor que el poder de Dios ¿Por qué? Porque Satanás no es un Dios Satanás no es un Dios Él se cree Dios Eso es otra cosa Que él se crea Dios es una cosa Pero Jehová dice No hay Dios fuera de mí Jehová dice no hay Dios Fuera de mí Y Dios dice y si hay No lo conozco ¿Quién más dice amén a eso? Diga conmigo no hay Dios Fuera de Dios Entonces por eso te digo que Satanás no es un Dios Y Satanás no es enemigo de Dios Dios no tiene enemigo Para Dios tener enemigo tiene que tener el poder y la autoridad que él tiene Dios no tiene enemigo Dios no tiene enemigo Satanás es enemigo del pueblo de Dios Pero no de Dios Satanás es un ángel caído Un ángel que se reveló contra su creador Se reveló contra su creador Y cayó de la gracia Ahora él se cree Dios Y está buscando quien lo adore Oiga Él se cree Dios y está buscando quien lo adore Y quien le sirva Y lo lamentable es que algunos se lo están creyendo Y algunos lo están adorando como Dios Y le están sirviendo como Dios Pero a nosotros se nos abrieron los ojos No es Dios Una vez fuimos a orar a un hogar de un nuevo creyente Que él me dijo Pastor en mi caso es una zozobra En la noche escuchamos una cadena en el patio Alguien arrastrando una cadena Y yo le pregunté Y tú mirate a ver quién era Dice no Bueno un nuevo creyente se la paso Y me dice usted Isidro Pudieran ir a orar a mi casa Digo claro Claro Y coordinamos y fuimos a su casa Cuando llegamos a su casa Que andamos el patio Que es una finquita que tienen atrás un poco grande Encontramos en una mata de naranja Un cráneo de un toro o una vaca Yo no pude identificar si era toro o vaca Lo que sé que era secado Un cráneo secado con dos cachos Y cuando Isidro dice Pastor Dios me revela por el Espíritu Que en esa cabeza es que está la maldición No si Dios te está revelando Que ahí es que está Vamos a quitarla Y le decimos a ese nuevo creyente Hay que quitar esa cabeza Y botarla Le dice por favor quítenla ustedes Como el que tiene a Dios No tiene miedo Yo recuerdo que agarré la cabeza esa Le quitamos el alambre En el nombre de Jesús Cabeza La agarramos por los cachos Le echamos en un saco En el nombre de Jesús Basura Para afuera Le ungimos la casa Le ungimos el patio Y a la semana le pregunté Y la cadena Me dicen No han vuelto a sonarla Alguien alaba a Dios Hay bendiciones Que rompen la maldición No han vuelto a sonarla